Nací en Esmeralda, Camagüey, en 9 de marzo de 1942. Por obra y gracia del Espíritu Santo estoy aquí. De esa manera empezó mi cuerpo, mi vida. Tuvo un accidente, encabrado, en el taller del burro. Perdí las piernas y el brazo izquierdo. A las 5 de la mañana del día siguiente me despierto, me estaba dando hielo en la boca. Jacinto, el hijo más noble del burro. Y me dijo, Nenés, tienes que echar para adelante. El cuerpo es nuestro primer espacio político y también de derechos a la vida, la libertad, la sexualidad, la expresión, la felicidad, la diversidad, a la dignidad de los seres humanos que lo habitamos. Yo soy la número 10 de mis hermanos. Mi mamá me tuvo a mí los 42 años, era un embarazo de riesgo, pero quiso tenerme. Y a los 3 meses fue que detectaron cuál era mi problema. Que me empezó a crecer la cabeza y ahí detectaron de que era chiquita. Y esa ha sido la vida mía. Con 17 años mi mamá salió embarazada de mí. Fue un parto difícil para ella. La manipulación del parto provocó que yo naciera con una discapacidad, una parálisis cerebral que me provocó discapacidad en el brazo derecho y las dos piernas. A los 12 años. Esa fue una edad muy importante en mi vida porque es el cambio hormonal que tiene cualquier joven. Y sobre todo nosotras las muchachas. En ese momento noté, sentí que mi cuerpo estaba cambiando. Empecé con aquellas cinturas estrechas, aquellas caderas anchas. Tenía un tamaño bastante aceptable, alta para mi edad, para mis 12 años. Y no me sentí incómoda. Yo siempre he tenido mucha armonía de mi cuerpo y mi vida. Yo no podía seguir el paso a mis compañeros. Y atrasaba la clase. Y eso poco a poco se me fue notando. Hasta que me empezaron a dar clases especiales. Y ahí poco a poco me di cuenta que yo no tenía el mismo nivel que mis demás amigos. A los 15 años debuté con esta enfermedad, epilepsia. Yo pensé cuando me diagnosticaron esta enfermedad que yo no iba a poder salir con mis amigos, hacer otras actividades como lo hace cualquier adolescente. Pero yo sigo mi vida. Un momento impactante es la comunicación del diagnóstico. Cuando se funden los sentimientos más encontrados. Angustia, tensión, sufrimiento y sorpresa. Sobrevienen entonces el aislamiento y la depresión, el silencio, la ansiedad y la tristeza. Yo trabajaba en un hospital de camillero. Y un buen día llegó un accidente. Yo estaba pidiendo guantes. No había guantes en el hospital. Yo tenía una herida en la mano. Al hombre lo llevó para el salón. Lo operan. Al cabo del mes me entero que el hombre tenía VIH. Yo era donante de sangre y me dicen, necesitamos que vayas al polioclínico a hacer tu análisis. Me dan el resultado que soy cero positivo. Era muy pequeña y tengo muy pocas imágenes en mi memoria de esa primera etapa que sufrí del cáncer. Ya sí recuerdo cuando más adelante comencé con los dolores en la pierna, no podía caminar, lloraba mucho, mis padres se desesperaban. Decidió un médico, después de haber realizado varias placas en varias ocasiones y no haber encontrado nada, una placa de fémur, de cadera. Y ahí es donde aparece la fractura. A los seis meses decidieron hacerme una diópsis. Ahí sí es donde sale que hay una tumoración maligna, que era un cáncer que había que operar de inmediato. Entonces se reúnen con mi mamá y conmigo y entonces me dan la noticia que iban a hacer la amputación del miembro derecho. Tengo cáncer de próstata. Sé lo que ustedes en Palomas han hecho para acompañarnos a las personas que padecemos esta enfermedad. Pero no estoy preparado todavía para dar mi rostro. Tengo miedo. Ustedes saben todos los estigmas que acompañan a estos procesos. La mamá de mi niña falleció hace un año por el cáncer de mamá. Mi niña tenía cinco años. En Instagram me sigue un grupo de tatuadoras de mujeres que tatúan a mujeres que han sido sobrevivientes del cáncer. Aquí en Cuba sí he conocido bastantes mujeres que se han tatuado, incluso he tatuado a dos. Yo creo que es una de las cosas más bonitas que me ha tocado hacer en la vida. Yo en el 2008 me voy para México a impartir una maestría en arte. La directora del Instituto Campechano me dice, Ay maestra, Juana, yo tengo que decirle una cosa. Usted tiene cáncer en ese seño. Y ahí está. Me hicieron el barro y había que operar. Mi esposo siempre ha estado a mi lado. Nos miramos y nos abrazamos. Y arrancamos a llorar. No vamos a permitir llorar ahora, pero ya, ni una vez más. De aquí a ahora, fuerte y para adelante. Por cada 100 mujeres, solo un hombre suele sufrir cáncer de mama. Yo me agaché y yo vi que de la cetilla me salieron dos lebras de sangre. Transcurrieron los años. Y yo me sentaba en la sala a llorar por los dolores. Pero entonces yo fui a ver a Rona, el médico. Me quité la camisa, llegó, me palpó. Me dio esta cirugía rápido. Los cuerpos se enferman de formas diversas. A veces se ahogan en el dolor y la herida. Otras se estremecen en su más recóndito mapa biológico. Todo se estremece cuando llega la señal que no se espera ni desea. La que irrumpe y lo cambia todo. A los nueve años, un señor me enseñó el pene. Con erección y se echó azúcar. Y el producto de ella es que le tengo tanto, tanto, tanta fobia a las cosas que son dulces, que son pegajosas, que no lo puedo evitar. Cuando yo tenía 20 años, yo estaba ya separada de mi esposa. Y llegó una visita a la casa. Y él, como estaba celoso, brincó por el patio y oyó la conversación. Cuando salgo, que entro, yo estaba atrás de la puerta. Con un cuchillo comando. Me mandó a correr para abrir la puerta. Pero no me dio tiempo. Me cortó los tendones nerviosos. Me afectó la médula. Y perdí el líquido en raquídeos. Y los vecinos entraron. Y hubo un avión que yo me movía. Y digo, está viva, está viva. Y ahí fue donde corrieron conmigo. Hizo una cuadriplegia. A él lo soltaron. Porque la mamá pagó bajo fianza. Y como yo no tenía a nadie, él se hizo cargo de mí. Yo tenía 12 años. Yo estudiaba en una escuela especial y de conducta. Entonces un hombre comenzó a tocarme en las esquinas de un aula. En aquel momento sí traté de decírselo a una psicóloga que estaba allí. Pero ella lo justificaba muchísimo. Y lo que más a mí me preocupa es cómo la gente se hacen cúmplices ante la violencia. La historia mía fue empezando por mi mamá. Cuando cayó la embarazada, que parió, ella me echó para un lado. Y lo único que yo tenía de pasar mi sufrimiento, la amargura, era tomarme un trago. Me fui para la calle. Dormía en la calle muchos años. Comí muchos años en la calle, en los tanques. Y me hicieron muchas cosas. Pero yo nunca he ido a acusar a esa gente. Si yo voy a ese lugar me van a decir, pero la culpa lo tiene usted. Porque estás en la calle. En estos tiempos de ansiedad de espíritu, es urgente fortalecer el cuerpo que ha de mantenerlo. Hay que buscar su secreto perdido. Desarrollar una política de inclusión. Yo tenía una feminidad para las personas que era la típica feminidad de una mujer. Y con el tiempo yo entendí que yo quería crear una sincronización entre mi cuerpo y mi alma. Y mi alma se veía como, vamos a decir, más masculino, con otro corte de cabello, con otra manera de expresarse. Me etiquetaron científicamente como hombre transexual. Y bueno, en ese entonces yo estuve de acuerdo. Pero con el tiempo yo fui comprendiendo de que eso me quedaba muy pequeño. De que eso no era lo que yo realmente quería hacer. Porque sí estaba seguro de que quería hacer cambios. Pero no hasta el punto de, para empezar, no me sentía hombre. Y por una parte era complejo porque tampoco me sentía mujer. Llegué a un punto de mi vida donde ya yo supe que no encajaba, que era un ser humano. La ética no puede pretender que los seres humanos seamos ángeles sin cuerpos. La corporiedad es una construcción social y simbólica. Lo que caracteriza al cuerpo es la mutabilidad, el cambio, las transformaciones, la singularidad. El término discapacidad es un término todavía, digamos, en cuestionamiento. Pero desde el paradigma de la inclusión se acepta que la discapacidad es el resultado de la interacción entre una persona con deficiencia y el entorno en el que vive esa persona. A veces voy a coger una máquina y le digo al chofer, ay, dime la mano para poder llegar porque no llego. En la guagua igual, la guagua deja el piso al chofer o que esté, hágame el favor, alcánzame. Yo he tomado medidas en general para mi vida. Yo voy a un cine, yo no que pongo una butaca. Sin embargo, una gran persona que ya no está entre nosotros me dijo, ay, Adelaida, y vas a quitarle cultura a tu vida por no perder una silla a la administración del centro. Y es verdad. Yo también soy una persona con problemas especiales, porque estoy en una escuela especial. Pero yo no me veo como las demás personas, yo pienso y hablo como los demás. Me altero, tengo mis pequeñas imperfecciones, pero es normal, no es motivo para discriminar a las personas. Bueno, para mí ningún término de etiqueta soluciona el problema. Es decir, yo creo que sería importante que las personas se fueran llamadas por su nombre. Porque aunque sea muy noble la etiqueta, sigue siendo una etiqueta y estigmatiza. Yo pienso que una corbata no te hace ser una persona decente. Como un tatuaje, tenerlo no te hace ser un delincuente ni nada así. Al principio donde yo vivo, sí, la gente me veía como algo que no se podía ni mirar. A mí en lo personal me da igual que me digan él, que me digan ella. Yo soy un ser humano y no tengo ningún conflicto. Pero a muchísimas personas transgénero crean un terrible conflicto porque se sienten él o se sienten ella. Y hay que respetárselos también. He visto en otras personas que me miran con una cara así como diciendo, uff, se perdió. Y los miro y digo, qué pena, que no es capaz de saber cuándo una persona se siente mal o no. En estos tiempos, ese compromiso físico de los seres humanos ha disminuido. Hasta cierto punto se ha borrado. Nos hemos olvidado de la dimensión sensible y dinámica de la existencia humana. Yo soy cubano de las calles, pero en las calles yo trabajé mucho. Dinero no le pido a nadie. Lo mejor es que yo no quiero con las personas problemas. Yo he ido a cuanto endocrino hay en La Habana. En lo que mis compañeras bajaban 80 libras, yo bajaba 25. Y asumí que yo soy así. En este brazo lucho con este linfedema. El brazo me pesa para moverlo, pero no me limita para nada. Mi trabajo me da posibilidades de moverme, de ser feliz. Los cuerpos sanan de formas diversas. Cambian, mutan, regeneran, se salvan. Vuelven sobre sí y renacen. Yo conocí a tres mujeres. Que esas yo... Esas las quiero como madre, como hermana, como amiga. Me aguantaron cosas. Lucharon y hasta me dejaron un buen camino. No sé leer tanto. Yo aprendí un poquito. Ella era la que me pagaba el dinero para las clases. Pero como ella tuvo que irse, no me pudo pagar más. Entonces esa maestra me dijo a sí mismo, qué lástima que tú estás aprendiendo y no tienes a nadie que te siga pagando la escuela. Los cuerpos sufren de prisiones. Se encierran y condenan en cárceles propias. Yo estuve un año, fíjate, un año entero sin salir de mi casa al principio. Fue horrible porque yo estaba en contacto conmigo mismo. O sea, yo no había tenido todavía un contacto de discriminación y ya yo me estaba discriminando. Yo pienso que la peor violencia que a veces podemos sufrir es la de la mente hacia nosotros mismos. Cuando yo tenía que buscar trabajo, para mí era una odisea. Como yo hablo lento, a pesar de estar preparada, de tener los títulos, no me daban ese trabajo tan fácil. Me negaron una vez la ayuda por haber estado en una escuela especial. Tú y tu pasado. El pasado es una escuela especial. A nuestros cuerpos los rige el signo de la diversidad que enriquece, la que ensancha la pluralidad humana. Hay que desterrar de nuestros cuerpos los prejuicios, la exclusión, los miedos. Hacer justicia, la equidad y las oportunidades para todas y todos. Y conozco a un joven, compañero mío de estudios, de la Iglesia Bautista de Lujano. Nos hicimos amigos yo desde mi experiencia marxista, él desde su experiencia de fe. Esos mismos contactos y esos mismos diálogos fueron teniendo cierta influencia en mí porque yo estaba en la búsqueda justamente de un sentido de la vida. Perdónenme que he tenido que ser un poco sentado porque estoy un poco fatigado. Pero la fatiga no es el resultado de lo que no ha podido vencerme y derrotarme. Es que vengo caminando hace mucho tiempo, hace muchas décadas, hace muchos siglos. El verdadero misterio es que yo viví hace siglos en otros cuerpos y estuve aquí cuando se construyó el castillo. El cuerpo es voluntad, anhelo, fuerza, ímpico. Ya cuando me dieron el arte yo caminaba de aquí a allá una hora, lenta pero sin apoyo. Tengo trabajo estable, tengo las mejores relaciones en mi centro de trabajo, tengo mucha responsabilidad también. En este año que culminó, a mí me eligieron como la mejor trabajadora de mi sesión sindical y eso me hizo sentir hasta más valorada también. Y muy feliz, muy curiosa que estoy allí. Con esta operación que tengo, mucha gente pensaron que yo ya iba a coger una cama y una silla y yo nunca iba a parar. Pero yo salí del hospital caminando con mis propios pies. Y los trabajos ya tengo que ir aflojando debido a mi estado de salud, por mi operación. Pero yo aquí, yo chapeo el patio, chapeo todo su adelante. Cuando puedo guataquear, guataqueo. Cuando no me siento, me pongo a mirar las matas. Cogí mi carrera, que es medicina, que estoy muy animada porque puedo investigar, indagar más sobre esta enfermedad crónica, que es la epilepsia. De hecho, hoy por hoy, soy el coordinador del grupo de ayuda mutua del Cotorro. Me gusta ayudar a la gente. Yo cada tres meses voy a hacer visitas en una bicicleta a casa de los pacientes. Soy asistente integral de salud en un lugar que fue diseñado para atender familiares de pacientes graves. Cuando uno sufre en carne propia el dolor de una enfermedad o de una situación en un momento de la vida, uno es capaz de sentir el sufrimiento ajeno. Yo compro periódicos en la calle, los guardo, me siento en el piso con esas personas que están en la calle, pasarles mensajes. Mira, yo soy una mujer muy querida. Me respeta mucho. En mi trabajo me considera muchísimo. Llevo una relación de muchos años. Tuve posibilidad de parir, pero en el momento que se podía hacer, no lo hice. Cuando comencé el proceso, me di cuenta de que en Cuba no existía prácticamente ninguna información sobre las personas transgénero masculino. Y dije, voy a crear un grupo donde otras personas como yo podamos tener un espacio, podamos tener una familia. Surgió Alma Azul de la motivación, de la falta de información, del dolor que sentí de sentirme en ese momento tan solo. Siempre me gustó la fotografía de retrato porque me gustaba capturar esa expresión. Y uní las dos cosas y resultó ser maravilloso. Resultó que estaba haciendo activismo a través del arte, a través de la fotografía que me gustaba. Yo hablo, canto, camino, escribo y hago mi cerámica. Me encanta la cantidad, la cultura japonesa. Mi mayor sueño, que sé que tengo que empezar por lo más bajo, pero mi mayor sueño es ir a Japón. Para hacer posible el cumplimiento de muchas aspiraciones y sueños, debemos tener en cuenta que es el cuerpo mismo el que unas veces nos pide y otras veces nos impide esperar. Mi hijo era ingeniero y él fue a llenar gasolina, pero que venía el tren y se quedó trabado ahí, en la línea del tren. Y la gente le gritaba, en vez de alco, bájate, bájate, bájate. Y él quería sacar el carro. Pero ya cuando se bajó, que él vio que el tren le venía para arriba, dicen que se infartó. Yo muchas veces me he preguntado cómo yo puedo seguir viviendo después de ese evento tan grande. Porque perder un hijo no es una cosa fácil. Es un dolor que tú piensas que no está y está. No desaparece. Hay cuerpos asesinados y la justicia tarda en repararlos. En los casos de impunidad nos entregan un sentimiento de fracaso e impotencia voraz al vislumbrar la pasividad de la justicia. Perdí a mi hijo de 21 años en un accidente de tránsito. Murieron cuatro muchachos, se salvó uno solo. Dice, oye, mira el carro ese como viene, nos corremos hacia la izquierda, casi pegados a la hierba, porque ahí no había acera, no había nada. Y nos pegamos ahí a la hierba y el hombre lo que hizo fue atropellar a varias gente de ahí, incluyéndolo a él y a mí. Que él, bueno, no tuvo la suerte mía de estar aquí en silla de ruedas como estoy, pero estoy aquí. Ellos entienden que ese hombre les tiró el carro arriba. No les dieron ni auxilio. 10 de la noche en Villa Blanca. El médico no sabía cómo explicarme cómo había quedado desarmado el cuerpo de mi hijo. Hay que oír la descripción de cómo murieron esos niños y ese hombre se dio a la fuga y en el juicio sencillamente dice que pensó que chocó con un árbol. Ese hombre sabemos que dentro de poco está en la calle y que no va a pagar esas cuatro vidas que truncó. Duele la pérdida de cualquier ser humano, pero perder un hijo no es comparable con nada. Pero cuando uno se siente tan solo, cuando las instituciones le fallan a uno, entonces el dolor se hace más grande. Como a él le gustaba, yo empecé, me hice tres tatuajes, los tres están relacionados con él, incluso tengo la cara del tatuaje en el brazo. Hay momentos en que me voy y lloro, estoy sentada en la casa y lloro, estoy oyendo una música que a él le gustaba y lloro. Yo fui al crematorio, allí destaparon la casa y me abracé por última vez a mí. Es doloroso. Y después me vieron las cenizas calientes, todavía se las han volvido en una toalla. Y abrazada, así llegué a mi casa con las cenizas de mi niño que todavía están en mi casa. Pensé llevarlas al mar, pero no he podido, porque es lo único que me queda de él. Eso y sus recuerdos. El cuerpo es la zona habitada donde se fonden luchas y pasiones, angustias y resistencias, deseos y frustraciones. Fuerte y frágil a la vez, es un escenario donde se disputa el poder y se libran guerras milenarias. Los cuerpos también son víctimas de la muerte y sobreviven cuando los invaden la violencia, el feminicidio, el femicidio, el abuso y el silencio, el olvido, el acoso, la prostitución, la trata, el tráfico de personas, la explotación o el patriarcado, sin importar que sea cuerpo de hombre o mujer. Pero los cuerpos también se liberan. Una fuerza muy grande los redime, desafían lo imposible, recobran el aliento, la energía vital. Yo he tenido una relación con mi cuerpo no siempre tan armónica. A veces yo siento que mi cuerpo me ayuda a expresarme, pero en otras ocasiones siento que se convierte en un freno, en un obstáculo para ideas que tengo de sobrepasar límites. Yo he sentido una vez que me he asumido como persona con discapacidad que mi cuerpo también es un cuerpo valioso como cualquier otro cuerpo. No me siento realmente feo, no me siento deforme. Que el cuerpo tenga un defecto o que tenga una cicatriz no creo que sea tan importante. Más importante es la vida, cómo vivirla. La vida es una oportunidad y hay que vivirla al máximo. Uno no puede tener complejo de nada. Lo físico no tiene nada que ver con lo personal. A veces no se va por fuera las cosas, las cosas se van por dentro. Lo bonito de la persona. Me siento feliz, contenta como soy. No me impide nada en seguir hacia adelante y seguir luchando. Yo considero que yo soy tal y cual como me siento y me siento bien como soy. El problema no lo tengo yo. Yo creo que el problema como yo me expreso, como yo soy, lo tiene la sociedad conmigo. Que siempre está intentando descubrir qué soy. Por eso a veces cuando me dicen bueno, Liam, tienes que acostumbrarte y saber que eres una interpretación y que posiblemente seas una interpretación toda tu vida, yo digo, pues está bien, me sirve. Después de haber hecho un programa de televisión donde hablé sobre la obesidad en mi cuerpo y mi figura, se me acercaron muchas mujeres en la calle y me hablaron de sus inhibiciones, de sus penas, de sus complejos. Yo a cada una le dije que se valoraran como personas. Si no quiero mi cuerpo, no quiero a nadie. No puedo querer a la mujer que tengo que hacer veintipico años que estoy con ella. Es tan preciosa, mi mamá es tan preciosa. Es una parte de mi cuerpo como la tuya, como cualquier otra. que existe y estoy feliz que esté y estoy muy orgullosa, pero no solo soy yo, son tantas operadas de mamá, son tantas operadas de cáncer que estamos luchando día a día y seguimos. mi cuerpo se fue transformando para mal y depauperándose, pero bueno, he vuelto a reflexionar y he vuelto otra vez a conquistar lo que pensé que estaba perdido. Es mi vida que tengo que ir adelante, que tengo que vencerla y seguir el camino. Yo creo que mi cuerpo es reflejo de mi vida. Sufrió todo eso para yo salir para adelante y sigo aquí y vivo. Ahora mismo mi cuerpo se siente en armonía, me siento plena, me siento llena de energía, llena de ganas de seguir para adelante. Yo me siento como si no estuviese enferma. Hasta hoy, la fecha, en casi seis años, no he tenido una enfermedad oportunista y aquí estoy. Mi cuerpo está sanadito. Una tranquilidad que yo tengo, la paz. Tengo una felicidad arriba. No es el miedo que yo tenía antes, no. Y las heridas que yo tengo, las tengo cerradas. Yo en estos momentos me siento orgullosa a mí misma. Esa sensación de cómo uno era, yo la recuperé. El cuerpo es algo temporal. Del polvo somos y al polvo vamos. Uno no debe tenerle miedo a envejecer ni tampoco a la muerte. La muerte es una ilusión porque aunque moramos, vamos a seguir al lado de nuestros seres amados. Y el amor, el amor está en todos. ¿Comprendes? Yo he vivido de frente a la vida todo el tiempo y todo lo he logrado a puro pulmón. Mi vida es mi cuerpo, mi vida porque soy hijo de las galaxias. ¿Qué te parece? Yo no soy de aquí de ningún lugar. Ni sé dónde soy. No soy de aquí de ningún lugar. Soy del mundo entero. por mi cuerpo por mi cuerpo han transitado muchas mujeres, diversas mujeres y de todas mi cuerpo atesora infinitos recuerdos. Estas presencias me han forjado en experiencias, sueños, deseos, sentimientos, la dimensión emotiva para aceptar que después del dolor tiene que llegar la reparación. Mi cuerpo es mi lenguaje, mi catedral, mi territorio, mi fiesta, mi tiempo, mi principio y mi fin. Mi círculo de existencia. Entonces mi cuerpo es mi vida. Disfruté tanto, tanto cada parte y gocé tanto, tanto cada todo que me duele algo menos cuando partes porque aquí te me quedas de algún modo. Ojalá nunca sepas cuánto amaba descubrirte en los trillos de la entrega y el secreto esplendor con que esperaba tu reclamo de amor que ya no llega. Anda corre donde debas ir anda que te espera el porvenir vuela que los cisnes están vivos. Mi canto está conmigo no tengo soledad. yo sé de nombres extraños de las hierbas y las flores y de mortales engaños y de sublimes dolores yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza denle al vano el oro tierno que arde y brille en el crisol y denme el bosque eterno cuando rompen él el sol yo he visto el oro hecho tierra barbullendo en la redoma prefiero estar en la sierra cuando vuela una paloma yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy arte soy entre las artes y en los montes 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 soy yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy arte soy entre las artes y en los montes 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 todo es hermoso y constante todo es música y razón y todo como el diamante antes que luge el carbón yo sé de las historias viejas del hombre y sus vencillas y prefiero a las abejas volando en las campanillas yo sé del canto del viento en las ramas voz sincleras nadie me diga que miento que lo prefiero de veras duermo en mi cama de roca mi sueño dulce y profundo rosa una abeja mi boca y crece en mi cuerpo el mundo yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy arte soy entre las artes y en los montes 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 soy cuando uno domina el cuerpo le da a uno un placer tremendo el poder dominar el cuerpo con su técnica el poder su mente decir quiero hacer esto quiero levantar la pierna quiero ponerla y entonces el poder la sensación esa de dominarlo es maravillosa utilizarla con arte para poder después decir de todo soy el amor soy el verso alba soy salterio soy donde vibra el universo vengo del sol al sol voy soy el amor soy el verso soy el amor soy el verso el amor y el amor y el amor y el amor y el amor